hola señores bienvenidos a drone pedia porque ustedes lo pidieron les voy a mostrar un carro de drift económico este es un carro de drift escala 110 y tengo dudas con él así que ayúdenme revisarlo porque pareciera ser que es muy sencillo en su construcción pero está hecho para hacer drift y la verdad es que lo hace muy bien entonces vamos a sacarlo de su caja es económico pero ya me dirán ustedes si vale la pena o no así que vamos a revisarlo a ver así llega nuestro chile one es muy extraño porque no tiene nombre sólo dice que es un drift racing escala 110 con dos modos manejo normal y manejo de drift ahorita vamos a ver a qué se refiere eso y de hecho llegó así venía con el sticker de donde vivo y así lo entregaron y estas son las otras versiones que bueno como bien en chino no sabemos qué es lo que dice pero vamos a abrirlo porque este es un carro de drift económico que se supone que hace drift ya lo vimos ahí al inicio entonces yo se los quería enseñar porque ya les he enseñado otros carros de drift en el canal que al principio cuando los vi pensé que eran malos por cómo estaban hechos pero estoy acostumbrado a los truguis a los este carros que son todoterreno y los carros de drift pues desconocía cómo funcionaba entonces a pesar de que se ven muy sencillos funcionan bien para eso para hacer drift entonces este es un carro escala 110 que pedí para mostrarles que es económico porque me dicen siempre hay ricardo es que están muy caros los carros y la verdad es que no son caros los carros que les muestro hay unos que sí pero estoy tratando de mostrarles todos estos que no están tan costosos para que ustedes puedan tener algo decente entonces este es económico y bueno ahí está el control de hecho se dan cuenta el control es mucho más sencillo de hecho se ve como que la inyección y tenemos aquí unos botones que no funcionan de nada esto sí es súper sencillo eso sí es 2.4 giga hertz tenemos nuestro botón de encendido todos estos son dummies y aquí tampoco funciona como para ajustar la dirección ok entonces es un control sencillo ya les he mostrado autos económicos que si traen los trims para el acelerador y la dirección este no es el caso no tiene ni siquiera gomita aquí ok pero no hay que dejar que nos desanimemos vamos a ver cómo viene y la antena también no hay una antena ahí afuera que de todas formas ya no se utilizan tanto estas cosas pero bueno ahí están aquí hay un botón que sí sí está funcionando vamos a ver si envía señal y por abajo utiliza guau qué extraño una batería de 9 volts esto si tengo que ir a comprarlo al súper entonces esto es súper extraño que utiliza una batería de 9 volts es lo único que hay que meterle pero bueno ya viene con batería y cargador eso es importante entrada de 5 volts de 1 a 2 amperes necesitamos ya casi todos los cuadritos del teléfono lo tienen salida de 7.4 volts porque es de dos celdas entonces vamos a sacarlo de la caja fíjense aquí adentro vienen las gomas estas son las suaves si queremos que tenga más agarre viene con cuatro gomas para nuestras llantas vean son grandes porque el auto es grande esa escala 110 entonces vamos a sacarlo porque fíjense nada más que carrote se ve muy bien no creen vamos a echarle un ojito y vamos a abrirlo ok y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Fíjense, esto está bien curioso porque podemos abrir aquí abajo este compartimento y ahí viene una batería, ¿sí? Y tenemos un conector acá arriba para conectar la otra batería y de hecho nos dice aquí, níquel cadmio de 9.6 volts, ¿ok? Pero bueno, este modelo viene con dos baterías, ¿ok? Así que ojo con eso. No sé si podamos conectar las dos al mismo tiempo. Me parece que sí porque al final y al cabo están conectadas en paralelo. Así que si conectamos las dos, lo único que va a suceder es que va a durar más tiempo. Pero ojo, las dos deben de estar cargadas. No conecten una cargada y la otra descargada. De hecho, no les voy a recomendar que conecten las dos al mismo tiempo. Solo es una opción porque acá arriba, de hecho, a ver, vamos a ver. Sí, los dos están ahí. Podemos meter aquí la batería a presión, ¿sí? O como venía la otra aquí abajo. Este es un carro, yo supongo que es un carro antiguo que lo modificaron para ponerle nuevas baterías y le cambiaron el controlador que está por aquí adelante y ya. Pero lo importante es lo que puede hacer. Acuérdense, tenemos tracción en las llantas delanteras. No hay diferencial. Si yo giro esto, la otra se gira y no puedo forzarlas al contrario. Y en la parte de atrás, lo mismo. No hay diferencial. Entonces, eso me va a ayudar a poder hacer drift. Y tenemos esta barra central que es la que lleva la energía de atrás hacia adelante. Vamos a tener tracción en las cuatro ruedas para poder hacer drift con este carrito. Así que como pueden ver, es muy sencillo. Es grande y, bueno, es económico también. Ahí chequenlo abajo en la descripción. Ya les he explicado que el precio varía mucho. Entonces, si lo checan, van a ver el precio actual que tiene. Porque puede costar, está más o menos en 60 dólares. Pero puede estar en menos o puede estar en más. Depende de la temporada. Así que revísenlo. Por eso siempre les dejo los enlaces ahí en la descripción. Todo eso lo consigo aquí en esa página o en la que les deje ahí. Chequenlo siempre. Los precios varían. Siempre estén checándolos para que en cuanto bajen, se den cuenta y compren lo que les guste. ¿Ok? Y también chequen porque les dejo a veces cupones. ¿Vale? Así que ahí está. Es un carro muy sencillo. Y si se fijan, tiene... Esto es algo que les quería enseñar. Tiene aquí luces LED que iluminan a las llantas. ¿Ok? Así que creo que no se va a ver mal. Tal vez lo probemos en la noche. Y la parte de los hules. Estos los vamos a... Acuérdense que venían las refacciones que vamos a poder sacar. ¿Vienen a presión? Sí. Ahí está. Miren. Ya lo saco. No lo voy a sacar completamente. Entonces vamos a poner los otros hules para que se haga un carro normal. A esto se refiere a los dos modos que venían en la caja. El modo normal con los hules normales para tener más agarre. Y el modo de drift. Que este es el que vamos a utilizar. Según llega a 40 kilómetros por hora. No me voy a molestar ni siquiera en ponerle el GPS. Porque este carro no es para eso. Este carro es para hacer drift en la casa. Y eso es lo que queremos probar. ¿Ok? Porque no creo que llegue a los 40, la verdad. Aunque me sorprendería. Ya veremos. Pero bueno. Déjenmelo cargo. Y vemos qué puede hacer. Porque para el tamaño que tiene. No sé. Se ve bien. Así que... Vamos allá a probarlo. Bien señores. Vamos a probar nuestro carro. Pero antes de empezar. Deben de saber. Que la batería de arriba. O el conector de arriba. No funciona. Solamente el de abajo. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Porque yo pensé. Hice pruebas. Y pensé que podíamos ponerla tanto arriba como abajo. O poner las dos al mismo tiempo. Pero no. Confirmado. Solamente vamos a conectar la batería. En la bahía de la pancita. ¿Ok? Entonces vamos a poner nuestro auto en el piso. Y vamos a darle. Traigo las llantas. Miren una hormiga que ya aplasté. Que son de drift. Entonces vamos a acelerar. Acuérdense. La dirección no es proporcional. Es todo el giro. Entonces hay que practicar bastante. Para que responda como queremos. Así que... ¡Wow! Desde el principio ya lo está haciendo bien. Solo hay que jugar con la dirección. Oh, ya choqué. Pero vean. ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver si puedo hacer como un giro. ¿Sí? ¿Sí? Hay que jugar un poco con la pistola. Con el acelerador. Y también con la dirección. ¿Lo ven? Como que pequeños golpecitos. Y... ¡Ah! No sé. Me gusta. Aunque sí. Obviamente no hay mucho agarre. Porque estamos utilizando las llantas de drift. Pero creo que está divertido. Y si le practicamos un poquito. ¡Wow! Creo que podemos hacer cosas interesantes con él. ¿Ven? ¡Oh! Yo soy malo para el drift. La verdad es que... Nunca he podido hacerlo bien. Desde que hicimos el minicarro de drift. Pero vean. Creo que ya ahí lo estoy controlando mejor. ¿Lo ven? No sé. Creo que está divertido. Para lo que cuesta está bien. Acuérdense. No necesitamos la suspensión. ¡Ups! Y el diseño que tiene... Está padre. ¿No creen? Me gusta como se ven las llantas cuando giramos. ¡Wow! ¿Qué tal? ¡Ups! Me gusta que rebote bastante. Ahí está. Aquí. A ver. Vamos a tratar de hacer algo. Voy a tratar de pegarle con la cola del carro a la planta. ¿Ok? Vamos a ver. Ok. Un poquito más cerca. Vamos a darle lento. ¡Wow! Voy a acercarme así y... ¡Ah! Me falló. Muy mal. Muy mal. A ver. Vamos a hacerlo de nuevo. ¡Ah! ¡Casi! ¡Oh! Bueno. Me pegué más fuerte de lo que debía. Pero... No sé. No sé. No sé. Está divertido. ¿Qué piensan? O sea... La verdad es que estos carros... Déjenme lo traigo para acá. Cuando yo los vi la primera vez se me hacían muy sencillos. Más la parte de abajo. Más la parte de abajo porque sí es muy, muy sencilla. Pero en realidad para hacer drift no necesitamos más. Entonces, el hecho de que sea así todo tieso nos ayuda bastante a que responda bien como drift. Lo que sí voy a hacer es... Le voy a poner ahorita los cauchos que tienen más agarre para ver en qué cambia aquí adentro. Porque allá afuera, si utilizamos un terreno muy rugoso, pues no tenemos suspensión. Entonces, ahí sí va a saltar bastante. Entonces, yo creo que es como para interiores tener espacio así y poder practicar con él un poco. Pero creo que está divertido como funciona ahorita. ¿Ven? Solo es cosa de practicar... ¡Ah! Ya choqué. ¿Lo ven? No sé, me gusta, me gusta. Para los que les gusta el drift, creo que está bueno. Así que déjenme que le pongo los otros cauchos y lo probamos con ellos. Ya tienen las llantas puestas. Vamos a encender el control. Vamos a encender el carro. Y vamos a ponerlo en el piso. Vamos a ver... ¿Qué tal funciona esto? ¡Oh! Mucho más agarre. Ya no podemos hacer tanto drift. ¿Ven? ¡Ja, ja, ja! Me gusta. ¡Wow! ¿Vieron qué pasó? ¡Oh! Se salió la batería de arriba. Vamos a meterla de nuevo. ¿Ok? Sí, es mucho agarre. ¡Ah! El drift ya no es el mismo. Pero creo que vamos afuera. ¿Cómo ven? No funciona nada mal afuera. Solo que hace mucho ruido. Y hay bastante viento. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Bastante divertido así con las llantas. ¿Qué tal? El hecho de que no tenga suspensión hace que... ...haga muchísimo ruido. Pero creo que lo hace algo bastante divertido. Aparte del drift me gusta mucho. Pero ustedes cuéntenme. ¿Qué piensan de estos autos que parecen muy muy sencillos? Pero para drift funcionan bien. Yo creo que... ...sí lo vale. ¿Quién iba a pensar que un auto tan sencillo pudiera ser drift? También. Así que... Si quieren practicar... Creo que esta es una buena opción. Tiene un muy buen tamaño. Un diseño muy bonito. Ahí se los voy a dejar abajo en la descripción. Chequenlo. Hay que ponerle... ...las llantas de drift. Cuéntenme qué piensan. Y pues bueno. Recuerden que esto es Drompedia. Y nos vemos en la próxima. Las lucecitas. A ver si les pongo tomas en la noche. Hasta la noche. Hasta la noche. Hasta la noche. Hasta la noche.